Tengo flow de lo que tu no, te hace falta bro, pa' tumbarme el show, te quedas slow cuando sueno yo, discúlpame mi hermano pero sueno mejor Tengo flow de lo que tu no, te hace falta bro, pa' tumbarme el show, te quedas slow cuando sueno yo, discúlpame mi hermano pero sueno mejor Que tranza papá, vengo pa' que mueva el cuello Pásame a tu estrella, con mi estilo yo lo estrello Yo le enseño a rapear mejor Se creen raperos cuando cantan de amor Por favor, esas van en otro lugar Llámense gente cuando dejen de jugar Yo soy el muchacho que le gusta rapear Yo soy el muchacho que le gusta pistear Yo soy el muchacho que nunca va a cambiar Y si no te gusta, por favor no mamar Tengo flow de más, porque sueno más guay Lo tuyo es mediocre y no puede innovar, jaja Sueno más, más cabrón que tú Son raperos pendejeros que les falta actitud Tengo la altitud y nunca me rebajo Los mando pa'l carajo, aunque estudio y trabajo Tengo flow de lo que tú know Te hace falta, bro, pa' tumbarme el show Te quedas slow cuando sueno yo Discúlpame mi hermano, pero sueno mejor Tengo flow de lo que tú know Te hace falta, bro, pa' tumbarme el show Tú te quedas slow cuando sueno yo Discúlpame mi hermano, pero sueno mejor El flaco de Jutepec vuelve pa' romper sus nucas El Pablo Pistolas ahora es Pablo Bazucas Tú no sabes nada de la street Se creen mejores solo por tomar un mic Vatos guanavi que se creen de mucho style Por tomarse muchas pics al lado de su mic Ay, como cagan la neta esos tipos Se creen swagger, solo son estereotipos Sueno mejor que tú, que tu cruj y que tu hood Sin usar el autotune te topas, te convence, boo Majin Buu, el flaco, te mato con mi big Contigo no trato, socks o my dick Suena así muy bien cuando tomo el mic Lo mío es un tic, acerca de rola un hit No me importa lo que digas tú No se nota, motherfucker, que yo entro a full Tengo flow, de lo que tú no Te hace falta, bro Pa' tumbarme show Te quedas slow Cuando sueno yo Discúlpame mi hermano, pero sueno mejor Tengo flow, de lo que tú no Te hace falta, bro Pa' tumbarme show Te quedas slow Cuando sueno yo Discúlpame mi hermano, pero sueno mejor Tengo flow, de lo que tú no